Cinco años de vida artística. ¡Vamos ahí, volvemos! Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. ¡Y volvemos! Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Lo que todos alguna vez hemos soñado. Mi primer amor. Hoy City Hall. América Televisión presenta en escreno absoluto para la televisión peruana a la niña que está robando corazones en todo el mundo, Andrea Lagunes. En una telenovela que lo hará emocionarse de principio a fin. Gotita de amor. Nunca tendrás una familia verdadera. Una tierna historia llena de esperanza, protagonizada por Laura Flores. Hace seis años arrancaste a mi hija de mi lado y destruiste mi vida, eso nunca podré olvidarlo. Alex Ibarra. Chabelita no es mi hija. Palabra que me la encontré. Y un gran elenco. Desde este lunes cinco a las cuatro de la tarde, déjese cautivar por toda la ternura de esta gotita de amor. Otro gran estreno de novela y solo aquí, en América. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, seguimos aquí en este programa lindísimo que nos estamos divirtiendo mucho. Dime Celia, ¿tienes algún hobby? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás cantando? Me gusta estar en mi casa, no soy muy salidora y me gusta ser ama de casa. Cocinar, lavar los trastes, desarreglo la maleta para volverla a arreglar, escribo... ¿Qué cosas hacen juntos, Pedro? ¿Eh? ¿Qué cosas hacen juntos?